... Señoras y señores, queridos amigos, sean bienvenidos una semana más a este bracerillo de la actualidad... ...que hoy de nuevo nos van a permitir que dediquemos por completo a esa importante y trascendental actualidad... ...que desde hace más de un año nos viene acompañando y que no es otra cosa que todo lo derivado... ...lo relacionado con el COVID-19, con el coronavirus que ha azotado y sigue golpeando con contagios... ...y fallecimientos a todo el planeta. Sí, sé que estamos a las puertas de lo que llaman una pequeña vuelta a la normalidad, que ya estamos en verano... ...y que la baja incidencia en algunas zonas ha hecho a las autoridades sanitarias gubernamentales y autonómicas... ...abrir un poco la ventana, pero no por ello como medio de comunicación social debemos dejar de orientar, informar... ...y sobre todo de hacer periodismo de prevención ante una desescalada también económica que nos llega. Allá por el mes de abril realizamos el primer bracerillo de la salud y tal fue la aceptación... ...las llamadas, mensajes en redes a nuestra redacción sobre lo interesante que aquel espacio había suscitado... ...en nuestra audiencia, que nos vemos también obligados a repetir la experiencia... ...contando hoy con grandes especialistas en diversas áreas sanitarias, investigadores, profesionales... ...que gracias a su incansable estudio por avanzar con la ciencia nos van a dar la visión más experta... ...la mirada más cercana para entender y que ustedes tengan también la visión más clara sobre un virus... ...que sigue contagiando, que sigue causando estragos a pesar de una extraordinaria campaña de vacunación... ...sin precedentes en nuestro país y en muchos países que ha logrado ya ofrecer la segunda dosis de la vacuna anticovid... ...a uno de cada tres ciudadanos en España, casi el 23% de la población, el 33% de la población... ...ya ha recibido al menos una dosis de la vacuna. Esto no quiere decir que estemos todos inmunizados, pero sí que podemos hablar de datos muy positivos y esperanzadores... ...sobre todo comparando con lo que teníamos encima hace poco más de un año. No debemos bajar la guardia y por eso un programa como el de hoy creemos que es necesario... ...y digamos orientativo sobre las consecuencias y los escenarios que se pueden dar en un paciente... ...después de haber sufrido coronavirus. Han sido y son muchos, millones, los que afortunadamente no han tenido secuelas, son muy escasas... ...pero un tanto por ciento sí que ha sufrido, sufre el post-covid, lo que se denomina el long covid. Las secuelas que por ejemplo se han detectado en pacientes que ya han pasado la enfermedad. Hay pacientes que hoy siguen lidiando con las secuelas. ¿Qué ocurre después del covid? ¿Pueden aparecer ansiedad, depresiones, secuelas neurocognitivas, alteraciones psicológicas y psiquiátricas... ...no sólo por el covid sino por haber vivido la propia pandemia, el contexto de la pandemia? ¿Ante qué escenarios estamos si hablamos de ese covid prolongado? Y por supuesto analizaremos esos datos que pasan por el futuro y la variante delta o variante india... ...y cuáles están siendo los avances en los procesos de vacunación y su eficacia. Un programa que va a intentar resolver muchas dudas y que hoy cuenta, como decía, con grandes especialistas que ya les presento. Ella es facultativa, especialista en psiquiatría y coordinadora de consultas externas de salud mental... ...del Hospital General Universitario Nuestra, señora del Prado de Talavera de la Reina. Doctora Carmen Camuñas de la Calle, es un enorme placer tenerla hoy aquí. Buenas noches. El placer es mío. Buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros en un programa, como decimos, que cuenta también... ...con uno de los mejores en su especialidad, como la doctora Camuñas también, repite de nuevo en el braserillo... ...de la salud, el especialista en alergología, también del Hospital Nuestra Señora del Prado... ...que ha estado vinculado al grupo COVID de neumología, asistiendo también incluso a pacientes hospitalizados. Doctor Álvaro Moreno Ancillo, muy buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. Gracias por estar aquí de nuevo y esto es perfecto para la población que nos va a encontrar. Le vamos a intentar ayudar en estos del Long COVID, que es una cosa muy importante. Long COVID, largo COVID. ¿Cómo ha sido y cómo es la incidencia del virus en el área rural? Lo sabremos, porque hoy contamos con un gran médico de familia y de medicina rural, miembro del grupo de trabajo... ...de medicina rural de la Sociedad Castellano Manchega, de medicina familiar y comunitaria. Además es vocal de medicina rural del Colegio de Médicos de Toledo. Doctor José Félix Sastre, es un honor también tenerle aquí. Muy buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por haber contado conmigo. Buenas noches. Y trabajando en el medio rural, en los Navalmorales, población que queremos y que saludamos desde aquí. Muchas gracias, también yo saludo. Hace un ratito que vengo de allí. Claro que sí. Cosa que agradecemos a todos por el enorme esfuerzo, por su tiempo, por dedicarnos este tiempo... ...hoy a la televisión y, por supuesto, el tiempo de alguien que nos ha servido de fuente de información constante en este programa. Colabora en varios medios de comunicación. Es un incansable de la investigación. Especialista en geriatría y envejecimiento. Coordinador de investigación de ese área tan grande, integrada de Talavera... ...que es muy grande también en comparación con otras áreas de Castilla-La Mancha. Y encima, además, es facultativo especialista en urgencias. Doctor Joaquín Álvarez Gregorio. Es un gusto tenerle hoy aquí de nuevo. Buenas noches. Buenas noches, Jesús. Muchas gracias. Un placer para mí también. No se pierdan... Bueno, al final del programa vamos a hablar de la actualidad, no de la vacunación, sino de eso que ha adelantado también. Lo que tiene que ver también con las variantes del COVID-19. La variante india. Conocimos también la variante británica. Me habla el doctor Gregory de la variante, ojo, vietnamita. Pero eso esperemos que no llegue. Me comentaba antes de comenzar el doctor Gregory también que no vendría mal refrescar, actualizar y que no se enfriara la realidad recordando cómo es la infección por COVID para luego ya analizar los diversos escenarios que se pueden presentar ya con los doctores y con la doctora Carmen Camuñas. Reitero, estamos ante una situación impensable hace un año y poco más que ha cambiado muy positivamente porque la gente, la población ha cumplido en su gran inmensa mayoría. Eso es muy importante porque se ha cuidado, porque se han cumplido las indicaciones sanitarias y porque el ritmo de vacunación es extraordinario. Aparte de que los especialistas y los profesionales de la sanidad en toda España han trabajado de una manera incansable. Ya no hay personas mayores de 80 años, eso es muy bueno también saberlo en este país sin las dos dosis de la vacuna. Era la población más vulnerable, pero comienza la vacunación también a los de menos de 40 años aquí en Castilla-La Mancha y los adolescentes, los más jóvenes, la empezarán a recibir en breve. Pero conviene no olvidar, doctor Gregory, y también se lo voy a preguntar a los demás especialistas, cómo sigue siendo la infección. Efectivamente, yo creo que para poder un poco en contexto de lo que vamos a hablar después hay que recordar un poco a qué virus nos enfrentamos. Es un virus de ARN que tiene una gran variabilidad. Realmente, como todos hemos oído ya muchas veces, la famosa proteína Spike, que es la que facilita junto con una proteasa que facilita la fusión entre el virus y la membrana celular. Esto hace que haya un reconocimiento, un acoplamiento entre la membrana del virus y la membrana celular, inyecta su material genético para luego aprovechar el metabolismo celular para replicarse. Y esto lo hace específicamente, tiene muchísima afinidad por las células alveolares, tipo 1 y tipo 2, también no solo en las células respiratorias, sino también en los enterocitos, el colon, el riñón, es decir, en diferentes sitios. Y esa, además, gran variabilidad y diferentes zonas donde puede atacar es lo que explica un poco que luego tenemos una enfermedad con una sintomatología muy amplia, con una afectación orgánica muy amplia y que, por tanto, tenemos que tener en cuenta que todo eso luego se traduce en esa sintomatología muy heterogénea de los pacientes. Es verdad que había ciertos síntomas que eran muy frecuentes o eran más habituales en muchos pacientes, pero había múltiples sintomatología muy heterogénea. Los pacientes llegaban contando cosas muy dispares. Es verdad que la disnea, la tos o incluso en un principio la anosmia, la dificultad para el olfato, pues era lo frecuente. Pero luego hemos visto que también aparecían afectaciones dermatológicas, afectaciones gastroenterológicas. Realmente, esto nos va a ser un poco como introducción para saber por qué vamos a hablar de este COVID prolongado y de estos fenomenología y sintomatología tan variada, porque el virus es muy adaptable y, de hecho, nos lo demuestra también con todas esas diferentes variantes que han ido apareciendo en todo el planeta. A ver, doctor Moreno Ancillo, no existe una definición, es una pregunta también para todos, una definición no existe sobre lo que es el long COVID, universalmente aceptado sobre este COVID persistente, dice el doctor Gregory, COVID prolongado o long COVID, largo COVID, COVID largo en su traducción, y tampoco se la cataloga como enfermedad, pero sí organismos oficiales, nacionales e internacionales, daña definiciones sobre este proceso que lo catalogan para diagnosticar, tratar y gestionar ustedes en tres escenarios, COVID agudo, secuelas del COVID y, como apuntaba el doctor Gregory, COVID persistente o long COVID. Empecemos por el agudo. ¿Qué signos ofrece, doctor Moreno Ancillo? El COVID agudo sería un poco lo que ha comentado mi colega, en el sentido de aquella manifestación aguda de la infección. Básicamente, lo grave del COVID agudo era la clínica respiratoria, de tal manera que a esta enfermedad se le denomina casi como neumonía, desde el punto de vista de la definición del COVID, el SARS-CoV-2, el virus del síntoma respiratorio agudo, de distrés respiratorio agudo. Entonces, esa es la manifestación principal, la que lleva a los pacientes a ingresar, en la que condiciona los síntomas más graves y que, de alguna manera, pueden generar las secuelas más graves. En ese sentido, este COVID agudo, en el que se podía diferenciar un COVID agudo grave, que, básicamente, en el cual los síntomas son respiratorios, con disnea, falta de aire para respirar, incluso terminan requiriendo ingreso en cuidados intensivos. Otros COVID, en los cuales las manifestaciones respiratorias eran más leves, que no terminan ingresando, pero la manifestación respiratoria aguda sigue siendo importante. Y luego esos otros COVID, en los que las otras manifestaciones eran más prevalentes, más importantes, más de gente joven y que, realmente, no requerían ingreso. La secuela, en general, la secuela del COVID agudo depende más de aquellas afectaciones graves pulmonares y de aquellas afectaciones graves en otros órganos que también se han dado, miocardiopatías o, en algunos casos, algunos procesos neurológicos, algunas encefalitis, pero, básicamente, las derivadas de, después de un proceso neumónico grave, tener una fibrosis pulmonar que te genera una secuela, que podría ser derivada de cualquier otro proceso infeccioso que generara ese proceso. Y luego está este otro fenómeno, este otro fenómeno que no depende de tener una secuela de un COVID que ha sido una enfermedad marcada y que son unas manifestaciones que, de alguna manera, sirvieron para diagnosticar ese COVID. No se consideraron suficientemente intensas o graves para ingresar, pero persisten en el tiempo y se mantienen condicionando mucho la calidad de vida, de tal manera que afectan a, básicamente, tres ámbitos. Al ámbito de la sensación de la respiración, eso es, prácticamente, la totalidad. Dificultades para respirar. Todos sienten que tienen dificultad para respirar. Sí. Cosa que, a veces, desde el punto de vista objetivo, no encontramos. Encontramos esa dificultad, incluso la, nos tendemos, incluso, a intentar medirla desde un punto de vista de electromiografía, es decir, bueno, serán los músculos que no permiten respirar bien. Y luego tenemos las otras manifestaciones en las que el ámbito de la sensación y del sufrimiento que tiene que ver con el sistema nervioso central y la sensación, como percibe desde el punto de vista psicológico, son principales. Sensación respiratoria, que realmente muchas veces no somos capaces de demostrarla, y luego toda la afectación neuropsicológica, que es muy importante en el COVID persistente. Doctor Sastre, habla el doctor Moreno Ancillo de ingresos hospitalarios, incluso en unidades de críticos, con síntomas derivados de este largo COVID, de las complicaciones sufridas, ¿no? Aparecen en la atención primaria también y ustedes luego derivan, ¿claro? Sí, es así, es así. ¿Y cómo llegan los pacientes? Los pacientes, en el momento agudo, como han explicado mis compañeros, venían con mucha fatiga y con tos, sobre todo tos. Entonces, era característico y muy específico la afectación del olfato, la afectación del olfato era muy característico, pero también ha habido presentaciones, lo habéis señalado, diferentes y que además, por desgracia, nos han cogido desprevenidos. Yo tengo mucha pena de una haber estado a la altura de una enfermedad, claro, realmente desconocida, que hemos ido aprendiendo según hemos ido abordando, afrontando o enfrentando. Mareo, manifestaciones cutáneas, un cansancio muy difuso, sensaciones de paliza, como si tuvieran pegado, como si tuvieran pegado, anedonia, una falta de ganas de todo, o sea, lo único que querían era levantarse, irse al sillón. Y era más, la pista nos la daba, que es la ventaja que tiene la atención primaria, el recorrido. Me explico, a ver si lo cuento bien. Nosotros conocíamos de que determinados casos habían estado en determinado sitio y la cercanía o la relación, que además es lo que tienen los pueblos, que todos sabemos quién anda con quién y con quién está con quién y quién vive con quién, nos daba la pista en un momento de prevalencia muy elevada. La probabilidad de la prueba era muy alta, porque había mucha prevalencia, lo que tanto se ha llamado la incidencia acumulada, era muy alta y entonces cualquier cosa nos ponía en la sospecha. No solo la tos o la fatiga intensa llamada disnea o la fiebre alta, no, nos llamaba la atención todo. Y por desgracia, pues eso, ha habido veces que no hemos estado atentos y se nos han escapado y muchas veces que lo hemos pillado con un síntoma que no era los característicos, no lo que venía en los protocolos ni en las recomendaciones primeras, claro. Todo esto, gracias a Dios, ha ido cambiando y ha ido afinando mucho. Hemos aprendido mucho. Ha dicho una cosa muy interesante. Vamos luego a ver, y se lo voy a preguntar también, vamos a hablar de ello, la diferencia entre tener COVID o haber sufrido COVID en el medio rural y en el medio urbano. Doctora, acaba el doctor Sastre decir, me encuentro en la atención primaria, en mi centro de salud, a personas con ganas de no hacer nada. Entramos en su mundo, en su campo, en su escenario, en la psiquiatría, ¿no? Este COVID agudo ahora ya afecta a la cabeza, afecta al pensamiento, afecta a la forma incluso de la calidad de vida del paciente. Hombre, vamos a ver, en pacientes con un estado de COVID agudo, a las consultas de psiquiatría no llegan. Entonces, a nosotros nos llegan una vez que están sintomatológicamente recuperados de la parte aguda. En el momento agudo es más función de mis compañeros de primaria, de urgencias, de enumología. En la fase aguda del COVID, los que nos pueden llegar con más facilidad son familiares. Familiares de personas con COVID. Sobre todo si son familiares que están ingresados, que no han podido verles, que no pueden tener contacto, que no... Que han visto fallecer a sus familiares. Y no han podido despedirse. Entonces, en la parte de COVID agudo, ahí psiquiatría no en principio... Bueno, miento. Sí que es cierto que, por lo menos en mi hospital, en el Virgen del Prado, tuvimos un programa de apoyo a pacientes y familiares de pacientes a efectos de COVID. Básicamente era ofrecernos para, tanto a pacientes como a familiares, que entre ellos, cara a cara, presencialmente, no podían interaccionar, sino benditas tecnologías, también de tablets, de teléfonos móviles, de whatsapp. Nos ofrecimos para servir un poco de persona que se interesara por cómo estaba ese paciente, darle un poco de aliento, escucharle, igualmente a las familias. Sí que es cierto que en las consultas externas ambulatorias no participamos, pero sí en este programa de enfermos de COVID ingresados y familias. El COVID más largo en el tiempo, el COVID persistente. Para muchos, afortunadamente, lo peor de la pandemia ha pasado. Hemos hablado de las vacunas, el descenso de contagios y la próxima retirada también de las mascarillas en el exterior, que hacen que el optimismo vaya poco a poco haciéndose hueco. Pero para muchos otros, los efectos de la pandemia, en concreto el COVID-19, siguen presentes. Y no parece que la vacunación, doctor Gregorio, vaya a cambiarlo. Hablamos de todos esos afectados por lo que se ha denominado este long COVID, este largo COVID persistente. Aquellos que, a pesar de haber pasado la enfermedad, hace más de cuatro semanas, continúan con los síntomas, lo que está perjudicando y mucho su calidad de vida, como antes decía. Exacto. Hablamos de COVID persistente cuando ha pasado ya un tiempo prudencial desde el episodio agudo, generalmente más de doce semanas, y esos pacientes siguen presentando una serie de síntomas más bien insidiosos. Ninguno es especialmente crítico o agudo, pero realmente es muy limitante. La mayoría de ellos presentan, hay un síntoma muy característico que es la disnea con baja tolerancia al ejercicio físico. Es decir, en reposo no notas especialmente una falta de aire, una fatiga, pero sí cuando hay un requerimiento físico lo notan mucho. ¿Es cierto, doctor, perdóneme, que hay 200 síntomas? Más de 200 síntomas. ¿El long COVID tiene más de 200 síntomas? Sí, en las encuestas, tanto nacionales como internacionales, se han reconocido hasta 205 síntomas distintos. Y usted está destacando los más comunes. Exacto, sobre todo podemos diferenciarlos en, efectivamente, una disnea con baja tolerancia al esfuerzo físico, cefalea persistente de moderada intensidad, también lo que llamamos el síndrome de aniebla mental, es decir, los pacientes se encuentran lentos cognitivamente, tienen alteraciones de la memoria, pierden memoria, tienen lagunas, no se adaptan bien a los requerimientos cognitivos importantes, es decir, ya notan que están menos ágiles mentales que estaban previamente, y estamos hablando solo de algunos, pero, como hemos dicho, son más de 200 el que entraban astenia, febrícula, escalofríos, malestar general, sensación de cansancio continuo o algo similar al síndrome de fatiga crónica, es decir, múltiples. Y además, destacar una cosa, efectivamente, que hay que diferenciar lo que es la secuela, que es el que tiene, efectivamente, después de un agudo importante, tiene una secuela que probablemente ya sea persistente durante el tiempo prolongado, y luego están estos pacientes que, por cierto, son una casuística, no sabemos muy bien por qué, pero en la encuesta sale el dato significativo, que suelen ser personas de mediana edad, aproximadamente de 40 o 50 años, que no tenían una comorbilidad previa importante, no eran pacientes especialmente enfermos, y que además suelen afectar más a mujeres que a hombres. Madre mía, doctor Moreno Anjillo, doctor Sastre, doctor Acamuña, qué complicada esta enfermedad, que batallamos a través de la vacuna, de los tratamientos, como antes decía el doctor Sastre, vamos aprendiendo poco a poco, pero sigue descubriendo que después de batallar, incluso, ¿podemos decir que hay personas vacunadas con las dos dosis que también han vuelto a tener COVID? Sí, hombre, lo que es la inmunización, según los propios datos de los ensayos clínicos, no son 100%, quiero decir que ahí son eficaces 100% para evitar un ingreso en uvi, por ejemplo, pero tienen eficacias, dependiendo de la vacuna, que rondan desde el 80% al 90% y tantos por ciento, las más utilizadas, por ejemplo, Pfizer, y bueno, hemos visto ahora como una de ellas se nos ha caído, precisamente porque la eficacia no se ha demostrado, es decir, la inmunización protege, sobre todo, de la gravedad dentro de la enfermedad, protege de una manera absoluta, prácticamente, es decir, gente con dos dosis es muy raro, que rarísimo, prácticamente imposible, que terminen ingresando a la uvi, pero tienen un tanto por ciento muy pequeño, que todavía puedes llegar a tener la infección, siendo esa mucho menor. Pero, doctor, personas que han sufrido COVID y que lo siguen, lo siguen manteniendo en su cuerpo, habla de más de 200 síntomas, podría una persona incluso tener varios síntomas, hasta 36 he leído que una persona puede tener de este COVID persistente y sufrir, eso es una tortura permanente. Claro, vamos a ver, cuando hablamos de ese tipo de descripción, esto es porque para delimitar un poco qué nos cuentan los pacientes, estos ensayos, estas encuestas, lo que primero recogieron es, viendo que sucedía el problema, ¿qué contaba la gente? Oye, ¿a ti qué te pasa? Bueno, pues a mí me pasa esto, 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 esto. Entonces, al final recogieron un montón de síntomas, hasta 200, y que bueno, algunas personas tenían 10, otros 30, y hombre, alguno habrá que tenga todos, en el sentido de, pues sí, tengo la nube mental, luego no puedo llegar a dar 10 pasos, y encima tengo tendencia a tener diarrea los fines de semana, etcétera, etcétera, etcétera. El tema es que estas personas, fundamentalmente, lo que tenemos que es, primero, dos cosas, llegar a hacer el diagnóstico y que se tipifique la enfermedad, que yo creo que hay documentos donde hay más de 30 sociedades científicas que ya aquí en España y en el resto del mundo están intentando ya ver que esto existe, y segundo, luego, profundizar en los mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad, es de por qué se está produciendo, para poder ofrecerles algún tratamiento, porque hoy por hoy los tratamientos, pues son muy variables. Eso lo iba a preguntar, lo voy a preguntar a todos, tratamientos, eso está esperando la gente, ¿no? Necesitan apoyo desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico importante, porque es una de las, digamos, de los ámbitos afectados más relevantes, y luego probablemente necesitemos encontrar este mix de apoyo psicológico, desde el punto de vista humano, del médico de cabecera o del médico tratante, del médico, en nuestro caso, cuando consultan desde el punto de vista inmunológico, médico de atención primaria que está ahí al pie del cañón, gente de urgencias que llegan y les llegan, ese apoyo de entenderlos, porque tenemos también, pueden tener el problema de ser estigmatizados desde el punto de vista de que no es una enfermedad definida. Claro, ¿qué pasa, doctor Sastre? Que la gente tiene que trabajar, que tiene que continuar con su vida. Es que, es que, a ver, yo a mí me gusta mucho, no sé, a lo mejor mis compañeros no lo comparten, pienso que sí, a mí más que pandemia siempre he prefirido denominarlo sindemia. ¿Sindemia? Sindemia, la sindemia, porque la pandemia es una epidemia generalizada, una enfermedad por encima de la prevalencia esperada en el mundo global. La sindemia es una afectación social, familiar, comunitaria, económica, es un desplome de todo, es tocar nuestros propios cimientos. Es más global, ¿no? Lo que está describiendo magníficamente Álvaro es que hace falta un reconocimiento. Un problema lo resolvemos cuando lo reconocemos, cuando lo delimitamos. Las personas que sufren el COVID persistente sufren porque creen que los demás piensan que tienen cuento, que es que se quejan de más, porque una enfermedad crónica, y esto es un genérico, ahora ya hablamos de las enfermedades crónicas, como va a pasar a ser, como es realmente, el COVID persistente, el paciente, que en realidad es sufriente, se siente solo, se siente solo. Entonces, lo que tenemos que empezar primero, nosotros como profesionales, y la administración y las instituciones, es reconocerlo. Como bien dice Álvaro, tipificarlo. Y después empezar a hacer una búsqueda de lo que puede cambiar todo esto. Porque tenemos que seguir avanzando todos juntos. Yo creo que lo ha definido el doctor Sastre, José Félix Sastre, de una manera bastante gráfica, la sindemia, porque trae muchas consecuencias. Nos vamos a publicidad. Le quiero preguntar, doctora, ustedes han empezado a actuar después de la sindemia, que dice el doctor Sastre. Ha empezado después, porque lo primero, lo más vital, lo más importante, era tapar la herida. La herida como nos venía, como venía a urgencias, sin saber cómo nos venía. Pero ustedes, los psiquiatras, los psicólogos también incluso, los sistemas de salud de la psiquiatría, empiezan a trabajar ahora, después. Y de forma intensa, y de forma muy intensa, intentando dar salida a todas y cada una de las demandas que nos llegan. Tenemos muchos conciudadanos, muchas conciudadanas, que están viviendo situaciones, ya desde el inicio de la pandemia, incluso antes, muchos de ellos, mucho antes, viviendo situaciones realmente generadoras de dolor, generadoras de malestar. De mucho dolor. Sí. Familias enteras que han sufrido mucho, ¿verdad, doctora? Sí. Han sufrido mucho, muchas pérdidas de vida humana. De todo tipo, de todo tipo. Y además, siempre me dice el doctor, dice, bueno, 70.000 personas al año a causa del tabaco, casi las mismas, según las fuentes oficiales, que han fallecido por la pandemia. Sí, pero esto ha sido en muy corto espacio de tiempo. Y de una forma muy inesperada, muy... No estábamos preparados. Estábamos convencidos de que este tipo de situaciones de emergencias eran propias de otro tipo de países, de países subdesarrollados. En el mundo civilizado estas cosas, nadie esperaba que pudiera pasar. Y nos ha despertado el sentimiento de vulnerabilidad de forma... Nos ha dado una aguantada en la cara a todos. Vamos a seguir hablando de ello, porque es muy interesante. Quizá, a lo mejor, deberíamos de haber... Bueno, no sé si piensan que hubiéramos acertado, haciendo un programa sobre la apertura de las puertas, de la ventana, de la mascarilla. Pero nosotros hemos creído desde la redacción que esto persiste, que va, como han dicho los doctores, aquí sí que lo decimos, va a ser una enfermedad que va a durar mucho en el tiempo. Ojalá sea como una gripe más. Nos tendremos que acostumbrar a las vacunas, pero tenemos que conocer primero por qué se produce. Por eso están aquí hoy cuatro grandes especialistas. Enseguida volvemos aquí, en el Braserillo de la Salud. Los médicos generales y de familia son los que están, queridos amigos, sobre la pista de esta patología. El COVID prolongado, el COVID persistente. Antes de irnos a un médico de familia, a un médico, podemos decir, del medio rural, doctor Gregory, ¿cuánta población en el mundo va a tener, qué incidencia va a tener el COVID persistente en la población? A ver, ¿qué tanto por ciento podemos hablar? Los diferentes estudios nos hablan de que podría haber una incidencia estimada de aproximadamente un 10% de los pacientes que han pasado COVID. Vuelvo a repetir, no tiene por qué haber sido grave, puede haber sido un COVID leve. Podrían sufrir un COVID persistente en mayor o menor medida. Incluso relacionado un poco con las causas, todas hipótesis todavía de qué podría suceder esto, se hipotetiza sobre tres tipos, un poco, de pacientes con COVID persistente. Unos primeros, aquellos que tienen una alteración más sobre el sistema nervioso autónomo. Entonces, tienen más síntomas de tipo dificultad para tragar, disnea, trastornos digestivos. Otros, que tienen un COVID persistente como en forma de brotes, que tienen febrícula, cansancio, que es así como muy limitante todos los días, como con tristeza, con ganas de hacer pocas cosas, como con ese síndrome de niebla mental. Y luego otros que tienen una alteración de inmunidad persistente, se habla incluso de que podría haber un acantonamiento de carga viral, algo parecido como si fuera un virus de hepatitis C, por ejemplo, y que tienen un síndrome neurocognitivo. Estamos hablando de esos tipos de pacientes. Incluso se ha postulado un estudio que habría cinco síntomas en el episodio agudo que podrían ser un poco, digamos, marcadores de luego relacionarse con una aparición de COVID persistente. Aquellos pacientes que hubieran tenido fatiga, cefalea, disnea, afonía y mialgias, dolores musculares, tienen un riesgo, parece ser siete veces mayor, de desarrollar un COVID persistente que aquellos que no lo presentaron. ¿Qué tanto por ciento entonces? 10%. ¿En la población mundial? Sí, o población nacional. Un 10% de los pacientes que han sufrido COVID de mayor o menor severidad. Bueno, afortunadamente, lo hemos dicho, lo venimos diciendo durante todo el programa, hay millones de personas, miles de personas, que han sido asintomáticos, que no han tenido ningún problema. Con este COVID prolongado persistente, se extiende más allá de haberlo sufrido, pero son los que, como decimos, los médicos que aquí tenemos, los que más información han recopilado y hoy la están dando a conocer aquí la psiquiatra Carmen Camuñas, el alergólogo Álvaro Moreno Ancillo, el médico de familia y rural José Félix Astre y el especialista en urgencias Joaquín Álvarez Gregori. Por eso, hoy aquí para ayudar a entender a ustedes y a mí primero que la enfermedad, este virus, es muy duro, que se ha llevado muchas vidas y que produce incluso unos síntomas persistentes en el tiempo. Hablamos del COVID prolongado. Y entremos más a fondo ahora si, doctor Sastre, su trabajo de campo en ese medio de asistencia médica de familia rural y comunitaria, nos puede ofrecer diferencias que me gustaría que explicara. Nos ve mucha gente en toda Castilla-La Mancha ahora mismo, en el medio rural también, y nos ven en las grandes ciudades de Castilla-La Mancha, las diferencias rural y urbana, la diferencia que hay entre sufrirlo para que lo entendamos todos en un pueblo, en un medio rural, o en una gran o mediana ciudad, en un medio urbano como ese. A ver, yo tengo la fortuna, la enorme fortuna de ser un médico rural. A mí me parece que el ejercicio de la medicina en general y de la medicina de familia y la atención primaria en particular, en el medio rural es mucho más rica porque es más fácil. A los que somos más mediocres nos es más fácil verlo todo. La vida en el fondo son sistemas, y son sistemas, como decía un autor que no tiene nada que ver con la medicina, que fluyen o que no fluyen. Un sistema rígido no fluye, y tú en el medio rural lo detectas enseguida. Y un sistema elástico o flexible fluye y facilita la recuperación del individuo y la incorporación a la sociedad. Las personas no enferman, enferman las familias y enferman las comunidades. Y en los pueblos eso se ve mucho más claramente. Vamos, se ve en el COVID persistente y se ve en cualquier enfermedad todas las que todos los días nos enfrentamos. Entonces, ese enfoque sistémico, ese enfoque global en el pueblo es mucho más claro. Y esto lo he dicho antes, yo tengo mucha pena por todas las veces que he fallado a las personas que eran responsabilidad mía por mi ignorancia, por mis lagunas, por mis faltas de conocimientos que en esta enfermedad... Como todos los profesionales, doctor. Como todos los profesionales. Pero vamos, yo sé lo mío y sé que en el medio urbano era más difícil aún. Porque en el medio urbano, entiendo o creo, es mucho más difícil ver esas relaciones. Es mucho más complicado. Yo a mis compañeros de urbano les admiro y les respeto y sé que lo han pasado fatal porque además han estado muy, muy, muy saturados. Nosotros estábamos sobrecargados de manera increíble y que no nos lo esperábamos, pero seguías viendo. Era como cuando estás en un partido y sigues en el partido y no lo has perdido. Vamos perdiendo, pero lo podemos ganar. Y yo creo que ha habido momentos de verdadera desesperación en la urgencia y en la medicina urbana de no saber ya por dónde tirar. Doctor, de verdad que sí. Nos gusta mucho escuchar eso, que un médico además... Nos está dibujando esa relación, ¿no? Del médico con el pueblo, del pueblo con el médico, la Guardia Civil, el boticario, el médico y el cura, ¿no? Y lo de siempre, ¿no? Y eso sigue siendo así. Es así, teníamos que hablar. Y usted conoce a todos y cada uno de sus pacientes. Conozco a muchos y tendría que conocer más. Y mucho de mi trabajo es investigar y ahondar y sin entrar en los cotilleos, saber las relaciones entre unos y otros, quiénes se llevan mal, quiénes se vean bien, en quién se apoya alguien cuando parece, quién es la clave del sistema, porque muchas veces el que presenta la enfermedad no es el enfermo, sino es otra persona. Otra persona viene manifestando un dolor de cabeza y en realidad es el que está malo en la mujer, o es el marido, o es el abuelo. Y tú tienes que tirar de ese hilo. No enferma el individuo, enferma la familia. Es que lo acaba de decir así. Bueno, me dicen por aquí que el aguacilio es alcalde, que también los hemos obviado. También doctor Grego, como especialista en medicina de urgencias. ¿Podemos hablar en su escenario, volvemos al medio agrourbano, Talavera de la Reina, urgencias, bueno, masificadas durante toda la pandemia, ahora ya afortunadamente todo va mucho mejor en toda Castilla-La Mancha. ¿Podemos hablar en su escenario donde usted convive también con pacientes, donde vive con pacientes que entran por las urgencias de un hospital de diagnósticos de COVID prolongado con afectaciones por sistemas, digamos, en cardiología y neurología? Sí, sí, sí. De hecho, pues un poco en la línea que nos estaba contando mi compañero el doctor Sastre. Son pacientes que tienen síntomas persistentes, que muchas veces están en seguimiento con sus equipos de atención primaria, pero de repente te vienen contando, pues mire, me lleva llamando y me lleva viendo mi médico varios meses, pero yo resulta que esta semana me encuentro peor. Y esta semana de repente, pues he vuelto a tener fiebre por las tardes de 38, y me duele una pierna, y yo me siento más cansado. Y bueno, la verdad que llega un momento que la urgencia te ves un poco desbordado, porque realmente eres un profesional de la atención sanitaria que no hace su seguimiento prolongado del paciente, no eres su médico de referencia. Entonces, bueno, estás un poco limitado en cuanto a la acción. Descartas un poco que haya una complicación aguda, que evidentemente también ha sucedido, y puede venir un paciente varias semanas o meses después del COVID y de repente venir con una trombosis venosa profunda, con una embolia, con un ictus. Eso puede suceder, y evidentemente también lo vemos, y nuestra misión es descartarlo. ¿Cuántas veces hemos visto pericarditis, minoperiditis, arrimias, secundarias, a un proceso previo de COVID? Y luego realmente nosotros intentamos un poco reorientar, una vez descartado lo más grave o resuelto lo más grave, redirigirlos hacia otros compañeros que pueden hacer un seguimiento más prolongado, que a veces puede ser alérgolo, inmunólogo, otras veces, de hecho, los compañeros de neumología tienen una consulta monográfica para ver esas complicaciones post-COVID de manera respiratoria, y por supuesto lo referenciamos a su equipo de atención primaria, que es el que va a hacer el seguimiento continuado del paciente. ¿Y qué le dice a una psiquiatra ahora ya, COVID persistente, ya pasamos del agudo, ya estamos en el COVID persistente, doctora? Hemos dicho que es un escenario también ahora para los psiquiatras que están haciendo un trabajo realmente excelente, pero duro también. ¿Qué le dice un paciente a un especialista en psiquiatría en estos casos que estamos tratando, que estamos conociendo hoy, qué cuentan los pacientes, doctora Camuñas, de qué manera enseñan, digamos, sus síntomas y cómo lo cuentan en esa área sanitaria, como decimos, de la psiquiatría? A ver. En estos momentos, el perfil de pacientes que llegan a una consulta de psiquiatría es de lo más variopinto. Por hablar de Long COVID, pues pacientes conocidos previamente por nosotros o de nuevo debut, que básicamente vienen demandando conocer por qué su calidad de vida se ha habido bruscamente, significativamente disminuida. Vienen quejándose, pues, de esa fatiga intensa, de esa niebla mental que les impide realizar sus actividades con cierto disfrute, con dificultades para concentrarse, dificultades en la atención, se quejan de sentirse espesos, poco resolutivos, con despistes, pues porque no procesan la información de su alrededor y vienen asustados pensando ¿qué me pasa? Insisto, pacientes sin antecedentes psiquiátricos previos o pacientes que vienen... ¿Nunca han tenido ningún síntoma anteriormente? O sea, es gente... Hay gente, no muchos, afortunadamente, estadísticamente no son significativos, pero sí que estamos viendo como pacientes nuevos citados, remitidos desde primaria, paciente que se queja en los últimos meses de bajo ánimo, disedonia, cansancio, pérdida de intereses, incapacidad para ir al trabajo y muchas veces con la coletilla en situación de ILT, de incapacidad laboral transitoria, ruego valoración, sí, y con esa incertidumbre decir, es que, por Dios, díganme qué me está pasando. Y es curioso, a pesar de que no existe el COVID como enfermedad admitida, que no consta ninguno de los demurados diagnósticos, pero cuando a un paciente, después de investigar, de hablar, se le devuelve la hipótesis de que a lo mejor lo que le pasa son consecuencias del COVID, la gente respira tranquila. Vale, entonces, doctora, podemos, ustedes, estamos diferenciando lo que ha producido el virus y lo que decía el doctor Sastre, lo que ha producido la sindemia o pandemia, es decir, todo, todo lo que socialmente ha creado en una persona, fallecimientos, pérdida de trabajo, claro, alteración de las dinámicas familiares, usted tiene que ponerlo en una balanza todo eso. Esta pandemia o esta sindemia que me ha encantado lo que mi compañero Fili se ha dicho, nos ha vuelto, nos ha dado la vuelta como un calcetín, o sea, el cómo ha afectado al individuo, como persona, en función de tu percha interna, tu capacidad para manejar situaciones de estrés, para adaptarte a los cambios, para resolver conflictos, para sobrevivir, cada persona tenemos las nuestras y nos manejamos en el estrés y nos manejamos ante lo nuevo hasta la incertidumbre cada una de nuestra manera. Eso nos ha hecho convulsionarnos. Luego, el tema de las relaciones familiares. La pandemia ha hecho que muchísimas familias la comunicación en los lazos se mejoren, se depuren, se intensifiquen. Y en otros casos ha hecho que dinamiten. Como pasar vacaciones, doctora. Exactamente. Cuando se convive mucho, ¿no? A nivel de familia extensa. No queremos estar tanto tiempo juntos, es que existe, si entonces, no queremos estar siempre en casa, disfrutar, ya resulta que cuando nos lo ponen en casa, dice el doctor Saster que sí, sí, que sí. O sea, que no se ha modificado nuestro mundo interno personal, nuestro mundo relacional de la familia nuclear, nuestro mundo de las familias tensas, relaciones con padres, con hermanos, con sobrinos, por enfermedades, por no poder ir a verles, no hace falta muchas veces que en esta situación de sindemia nuestro padre ha tenido COVID. Es que el hecho de que por el confinamiento llevemos como tres, seis, siete, nueve meses sin poder ir a ver a nuestros padres, eso, es decir, convulsiona la familia, la familia externa, ha convulsionado el tema laboral. ¿Y en qué núcleos de edad, doctora? ¿Dónde ha habido más? ¿En las personas vulnerables, las personas mayores, los jóvenes? Cada uno por sus maneras y cada uno por sus motivos. A los jóvenes, pues porque se les ha cambiado las condiciones de vida de una manera drástica, educación online, no poder ver a sus colegas, no poder socializar de la manera que a ellos les gustaba. A los mayores por estar solos. A los mayores por estar solos, a los de la mediana edad, pues porque justo me pillaba en el momento que parecía que estaba levantando cabeza y mi pequeña empresita parecía que iba a funcionar y ¡plaf! Me la han cortado. Yo no me atrevería a asegurar en qué fracción de edad se han visto más adaptados. Hombre, por la sensación de desvalimiento y de pocos, no sé, de menores recursos, a mí, esto es a nivel personal, ¿vale? Sí. La fracción de edad que más me ha impactado durante toda esta sindemia es la tercera, la de la gente mayor. Tanto en residencias como en casas. Tanto en cualquier instituto de edad. El doctor Sastre trabaja con ese núcleo de población. Sí. Porque nuestros pueblos de despoblación, estamos hablando de personas muy mayores. Las personas mayores. Bueno, yo digo que más que la España vaciada es la España olvidada, ¿no? En muchos casos. Las residencias de ancianos ha sido dramático. Dramático. Ha sido dramático porque ha habido matrimonios que él o ella se habían salido porque no lo necesitaban y es dinero y tenían una relación y se acercaban, bueno, ya estaba mañana y nos vemos y de repente un año y pico sin vernos. Personas mayores que a lo mejor tienen una esperanza de vida de dos, tres años, personas mayores que pueden tener una esperanza de vida de dos, tres años y han estado un año y medio encerradas sin poder salir. Eso ha sido dramático. Y los hijos porque además estamos hablando de las ciencias de ancianos es un margen de edad, estamos hablando de una cuarta edad, mi compañero es especialista en ello, estamos hablando de personas con 80 y muchos, 90 y muchos, entonces sus hijos tienen 65, 70, 75 años. Esas personas que eran vulnerables de por sí, que son vulnerables de por sí, no poder ver a sus padres, no poderse despedir de sus padres es tremendo. La gran generación es tremendo. Es un relevante de no saber hasta cuándo. No saber hasta cuándo. Porque esas a tercer edad son personas recias, han vivido una vida dura y aguantan lo que les echen. Pero qué distinto es decir, no vas a ver a tu familiar cuatro semanas. Cuatro semanas, cinco semanas. Cinco meses. Pero esta sensación Es que no se sabía cuándo, cuándo. Por eso, doctora, la palabra incertidumbre aparece mucho en la conversación que usted mantiene con sus pacientes, no sólo por esa gente mayor de la que ahora mismo está el doctor Sastre también apuntando, sino por el trabajo, por lo que vendrá, por el futuro que vamos a tener. Por cómo va y la propia pandemia en sí. Va a haber cuarta ola. No quiero hablar de algo que desgraciadamente usted también trata y que los medios de comunicación no se suele tratar, pero no por eso hay que obviarlo, que son los suicidios que también se han conocido y que se conocen también empresarios que han perdido su sueño, personas que han perdido también su futuro, el no saber qué va a ocurrir, esa palabra, la incertidumbre, es decir, que ahora los psiquiatras, la doctora Camuñas, trabaja precisamente con el post-COVID, con lo que viene después. Y esa palabra incertidumbre supongo que aparecerá todos los días. La palabra incertidumbre, la palabra me siento vulnerable, la palabra me siento solo, porque la sindemia ha puesto a mucha gente de manifiesto que las relaciones sociales que pensaba que tenía eran de calidad y me temo que no. Ha dejado el descubierto muchas heridas que más o menos estábamos acostumbrados a vivir con ellas pero que en estos últimos tiempos se han puesto de manifiesto de forma descarnada. Doctor Moreno Ancillo, alergólogo, especialista en la alergología, es muy estudioso además, muy investigador, ¿es similar la comunicación de sus pacientes, esa primera visita, ese no sé qué me pasa doctor? La verdad que los pacientes que asistimos o que en mi caso he estado más vinculado con los pacientes ingresados llegan a mi consulta así que en cierto modo son derivados de alguna manera para buscar ese mecanismo, es decir, vamos a ver si somos capaces de descubrir qué es lo que me pasa. Entonces sí que llegas con personas que han rebotado de alguna manera, que se han sentido estigmatizadas y que buscan una explicación de lo que le pasa. Fijaros que antes ha comentado Gregorio una cosa muy curiosa, ¿no? El 10% de esta población que puede... Podría sufrir COVID persistente. Fijaros que el 70% son mujeres, con lo cual si tú haces los cálculos, la diferencia es que de ese 10% de la población que es hombres y mujeres que han sufrido el COVID, realmente los que van a luego tener ese COVID persistente muchos son sexo femenino y vienen probablemente con ese estigma de haber sido mal interpretados tantos hombres como mujeres y vienen quejándose sobre todo pidiendo una explicación desde el punto de vista psiquiátrico pero ahora aquí nos la pienden desde el punto de vista médico, ¿no? Explícame por qué me sigue pasando esto, ¿no? Entonces, el abordaje de estos pacientes es intentar decirles primero, es cierto, tienes una enfermedad que no tenemos muy claro que ocurre, intentar darle una explicación sencilla de los mecanismos por los cuales creemos que le sucede que no la hay no la hay pero hay que intentar darle los mecanismos explicar algo de lo que podemos elucubrar, ¿no? Siempre que surge una enfermedad nueva cuando esto empezó tampoco seamos los mecanismos y elucubrando porque nosotros los de la alergia siempre andamos como un poco como circle homes buscando las cosas, ¿no? Y somos así tan pesados que al final vamos buscando qué nos cuadra qué mecanismo fisiopatológico inmunológico es capaz de describir el fenotipo es decir, lo que vemos delante y eso es lo que intentamos explicarle cuando eso lo conseguimos ya lo tenemos ganado al paciente para una posible solución porque al fin y al cabo estas personas necesitan reintegrarse y ese tratamiento tiene que ver con primero asumir la enfermedad que tienes desde el punto de vista intentar explicarla e intentar buscar mecanismos que hemos utilizado con otras enfermedades crónicas con la feromialgia con las enteropatías alimentarias raras que vemos nosotros para reintegrar a estas personas a una vida a su vida normal ¿no? y entonces tienes que tener una entrevista en la que tienes que hacerle llegar al paciente que entiende sus síntomas y que vas a intentar darle una explicación médica para que él tenga la sensación de que en algún momento podemos tener una solución médica apoyándonos también en toda esa empatía desde el punto de vista de lo que yo hablo a veces de poner las manos ¿no? es decir me traigo al paciente a mi confianza y una vez que yo entiendo lo que él me transmite él que entienda que yo estoy con él y vamos a buscar una solución antes de irnos a otro bloque estamos escuchando lo que le dicen a cuatro especialistas ustedes los pacientes bueno supongo que en urgencias doctor la inseguridad es máxima claro en ese momento totalmente y además es que estos pacientes terminan por lo que dice Álvaro precisamente como no lo tenemos muy claro y como no hay una explicación ni una solución clara pues son pacientes que terminan siendo hiper frecuentadores visitan urgencias repetidamente porque claro Jesús tú imagínate levantarte todas las mañanas cansado con fatiga crónica con niebla mental con pérdida de memoria que no puedo ir a trabajar que no puedo con mi cuerpo es un día y otro día y otro día claro ¿cómo no vas a acabar deprimido? ¿cómo no vas a acabar con ganas de quitarte el medio? es normal ¿a dónde vas? pues buscas lo más cercano que tienes ¿qué puedes ir? a tu médico de cabecera lo siguiente pues vamos a urgencias porque hoy me encuentro mal hace tres meses y hoy un poco peor y entonces realmente pues lo que decía Álvaro intentamos primero entenderle solidarizarnos con él y darle la mejor solución que tenemos en nuestras manos a nuestro alcance ahora mismo que me imagino que en el futuro vamos a mandar un mensaje de positivismo aprenderemos de esta enfermedad como de otras tantas y podremos tomar medidas mucho mejores y encontrar soluciones lo iremos aprendiendo es que antes de irnos a publicidad al siguiente bloque les voy a pedir eso una buena noticia a los cuatro y voy a empezar por el doctor Sastre es que lo ha tirbado la doctora Camuñas ha dicho el COVID ha traído cosas buenas y cosas malas ha traído cosas positivas también que hemos aprendido y es una pregunta para los cuatro muy breve doctor Sastre ¿qué ha traído de bueno la sindemia que usted dice la pandemia que conocemos todos ¿qué ha traído de bueno a la población al ser humano? los barrios perdón los barrios los barrios hemos recuperado las interacciones entre las familias las puertas de enfrente le llevaban comida a quien sabía que estaba confinado no había más que hacer una mínima llamada y aparecía la fruta aparecía todo eso yo creo el asociacionismo espontáneo no el asociacionismo que busca la financiación sino el grupo yo creo que la solidaridad eso es lo que nos ha traído y sí la verdad es que creo que lo compartimos todos y a lo mejor yo voy a ser el que diga lo que no queda bien todo lo que está diciendo está quedando no, no, no pero es que esta situación desde un punto de vista intelectual es apasionante si no fuera trágica estamos aprendiendo muchísimo muchísimo sobre los mecanismos íntimos como dice nuestro detective de Gavecera aquí Álvaro sobre los mecanismos íntimos de todas las enfermedades y todo lo que nos mueve y también estamos aprendiendo muchísimo del comportamiento humano del comportamiento humano nos estamos descubriendo como cultura como una cultura se enfrenta a una catástrofe porque esto es una catástrofe pero bueno estigmatización doctor cree que existe estigmatización si incluso clases a la hora de vacunarse es decir yo estoy de tal bueno se han hecho hasta hasta parodias yo soy de esta yo soy de la otra yo soy de la de fregar hay una muy buena por ahí circulando hay muchísimos hay mucho bueno también el sentido del humor mucho sentido del humor pero pero también ha parecido yo creo que no ha habido tanta como como nos hubiéramos nos hubiera parecido tiempo atrás esto si es una si estuviera sido una serie de netflix en plan apocalíptica vamos la lopeta porque porque el argumento es buenísimo y habría acabado muchísimo peor porque en el futuro terminan matándose entre ellos y en cambio nosotros yo creo que nos hemos superado como raza y como especie y como cultura bueno en un año lo he dicho al principio en un año tenemos vacunas doctora Camuñas ¿cuál es lo positivo? a mí siempre me gusta dar noticias positivas a nuestra audiencia ¿qué es lo positivo que ha traído para usted? esta sindemia ha sido capaz tanto a nivel individual como social de sacar lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros y me quedo con la parte positiva ha sacado lo mejor lo que comentaba Félix qué cantidad de gente de forma altruista sin tener por qué ha dicho aquí estoy a quien puedo ayudar subiéndolo en la ciudad de esta mesa a grupos de jóvenes llevando la compra a los ancianos señoras que se ponían a coser mascarillas que a lo mejor no cumplían las normas pero ahí estaban las mascarillas para poder desinfectar las calles cantidad de acciones cantidad de gestos gente que pone su coche a disposición para llevar a las consultas médicas ha habido gente que nos ha dado elecciones de bondad de empatía de generosidad increíbles y luego a nivel personal esta pandemia esta sindemia que ha sido un momento muy duro a muchos y que narices yo me incluyo nos ha permitido un poco una época importante para mirar para dentro para darnos cuenta de lo vulnerables frágiles y transitorios que somos la necesidad de volver a modificar o modificar nuestra escala de valores que es lo importante que es lo accesorio esta pandemia nos ha hecho pensar a muchas personas es decir vamos a ver entonces ha habido tiempo de confinamiento para pensar para reencontrarnos para decir lo que me queda de vida a qué quiero dedicarlo y con quién quiero compartirlo y eso es verdad les pido a los dos muy breve solidaridad desde el punto de vista humano desafío desde el punto de vista intelectual científico científico intelectual poco tiempo para pensar en mí porque desde agradecidamente yo como todos los solitarios que meterme directamente en una dinámica pues muy de la vida más complicada más para no pensar nada más que lo que estaba sucediendo desde el punto de vista científico curar pacientes no me he mirado a mí mismo a veces pues me siento un poco como feliz en el sentido bueno pues me tendré que dar un poco de vergüenza ajena a decir que yo desde el punto de vista del conocimiento y del desafío médico sí que he disfrutado de eso y luego me ha gustado mucho si como lo ha vivido la gente desde el punto de vista porque yo sí me he sentido reconocido y las soledades hacen entre las personas que bueno que la crisis desde el punto de vista del sistema ha demostrado que luego bueno hemos recibido luego otro tipo de respuesta pero no por la generalidad del mundo sino por cosas particulares de ciertas personas que yo no lo entiendo que sea de toda la sociedad no yo creo que toda la sociedad evidentemente yo he dicho al principio cuando digo que la inmensa mayoría es que es la inmensa mayoría que hemos cumplido las normas que nos han solicitado las autoridades sanitarias que tuvimos un durísimo confinamiento y esas consecuencias que hablaba la doctora Camuñas y que evidentemente hemos cumplido la inmensa mayoría siempre hay cuatro que no cumplen normas pero al final todo el mundo las ha cumplido y yo no voy a recordar las conversaciones que tenía la salida de urgencias con el doctor Gregory por teléfono pues que incluso aparecían las lágrimas ¿no doctor? pues sí la verdad que fue una época dura al principio nos cogió nos dio un puñetazo nos dejó en shock pero no yo creo que nos levantamos nos reicimos bien nos organizamos creo que lo que sacó un positivo yo reitero todo lo de mis compañeros es la capacidad de adaptación la solidaridad un reto científico por supuesto también en lo positivo me doy cuenta de que tengo mucho que estudiar y mucho que aprender eso es así pero la investigación no paró sino todo lo contrario continuó a muchísimo nivel y otra cosa que yo creo que es importante si a lo mejor hemos aprendido como ya lo hacían en el mundo oriental hace tiempo que cuando llega el invierno hay que ponerse una mascarilla para no cogerse una gripe y lavarse las manos si nos llevamos eso igual hemos salido ganando un montón pues vamos a hablar de la mascarilla de muchas cosas más con la doctora Camuñas con el doctor Moreno Ancillo con el doctor Gregory con el doctor Sastre en este braserillo tan importante tan vital tan necesario que es el braserillo de la salud hoy en este braserillo de la salud señores estamos avanzando en el conocimiento de lo que llaman COVID prolongado y también el perfil como hemos escuchado de los afectados por este COVID hay algún perfil más que ahora vamos a abarcar también este COVID de larga duración diversos estudios hablan de un porcentaje elevado de personas que continúa a día de hoy con sintomatología persistente otros no aunque algunos pacientes tienen síntomas como hemos escuchado aquí diarios muchos otros se encuentran totalmente asintomáticos seguro que ustedes que lo han pasado que nos están viendo ahora mismo están en ese en ese núcleo de la población es la complejidad de este COVID-19 aunque podemos hablar de esperanza la sociedad española de médicos generales y de familia ha realizado una encuesta que hemos conocido este lunes 21 de junio cuyos datos son muy similares a los estudios internacionales hay cerca lo hemos dicho también aquí lo decía el doctor Gregory de 200 síntomas o más de COVID persistente y recuerdan que muchos de estos pacientes llevan ya 15 meses con una afectación de su calidad de vida muy importante convivir como hemos dicho antes por ejemplo con 36 síntomas distintos que debe ser pues una pequeña tortura que favorablemente la vacuna está combatiendo ya que según los estudios y encuestas la mayor parte de los pacientes no empeoran y los pequeños grupos que sí lo hacen es con una intensidad leve hay pacientes con síntomas de long COVID que mejoran con la vacuna entrando en esos síntomas con cuatro especialistas en sus diferentes áreas lo que nos da una visión más amplia de la sintomatología hablemos de esas alteraciones digamos psicológicas y psiquiátricas doctora en personas que precisamente tenían problemas también psiquiátricos es decir podemos hablar ahora de las repercusiones después del COVID de personas que tenían también problemas psiquiátricos sin duda sin duda ¿y cuáles son esas repercusiones más graves todavía? ¿se acentúan más? evidentemente pero por muchos factores por ejemplo según se me vaya ocurriendo os lo voy comentando los centros de rehabilitación psicosocial en Talavera contamos con atafes profesionales que trabajan de maravilla o el centro de Torrijos o otros muchos prestan una labor de estimulización de socialización de ayuda a estimular y movilizar a los pacientes psiquiátricos es increíble durante la pandemia los centros han estado cerrados los profesionales han mantenido el contacto telefónico con los usuarios han podido quedar con ellos en pequeñísimos grupos o de forma individual pero carecer para esos pacientes de ese recurso muchos de ellos están esperando como agua de mayo volver a contactar con los monitores con sus amigos que vuelva la asistencia que vuelva es su vida es su forma de engancharse en la realidad de estar en el mundo y del centro salida a recursos normalizados fundamental otro tema que ha complicado desde hace pocos meses los psiquiatras y los psicólogos podemos empezar a no de forma muy mayoritaria tener revisiones presenciales mantener durante 15 meses consultas psiquiátricas por teléfono bueno o también de atención primaria claro de cualquier especialista a mí me está suponiendo un esfuerzo porque en mi consulta y en la de los compañeros la información que tengan por teléfono no es suficiente el lenguaje no verbal a veces te aporta muchísimo más información que el verbal mantener más de un año las consultas telefónicas es duro es duro menos mal que ahora poquito a poquito cada vez podemos ir citándonos no tanto como quisiéramos en un porcentaje significativo pero bueno vamos viendo a personas de forma presencial y luego por el por el carácter en sí de las patologías pues como no va a empeorar esta situación de sindemia la patología de un paciente obsesivo con rituales de lavado o de un agorafóbico con dificultad para salir de casa o de una persona con cuadros depresivos que asientan en personalidades frágiles pues con incertidumbre ante el futuro con tendencia a las rumias a la anticipación a sentirse con pocos recursos para manejar el estrés como no va a afectar esta situación y como no va a afectar a personas que además de su propio proceso a su alrededor pues han podido ocurrir cienes de cosas vivir confinados en una casa de 70 metros cuadrados cinco personas en un piso sin terraza y además con un trabajo que peligra y además con familia enferma a la que no puedes ir a ver y además imaginaros antes decía que esta pandemia ha sacado lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros esta pandemia ha sacado mucha cosa mala de mucho varón con problemas de machismo que ha estado confinado con su pareja muchos meses sin duda la tensión en esas casas se debían cortar con cuchillo debía ser como lo está dibujando usted doctora estamos dando visibilidad a a que da enfermos que bueno se está requiriendo y ustedes son profesionales pero ustedes son empleados no son empleadores el SESCAN ya ha avanzado la pasada semana que las citas presenciales en la atención primaria van a ir avanzando poco a poco poco a poco tiene que ir avanzando pero está visibilizando usted algo que no ha tenido visibilidad en la pandemia que visibilice dos cositas muy rápida muy rápida ya hágalo porque nos interesa y queremos visibilizar a estas personas que han tenido trastornos muy graves que no han podido ser atendidas y que necesitan esa atención tan directa y quiero y quiero poner en valor y públicamente agradecer de manera infinita a los trabajadores y las trabajadoras de los pisos tutelados de Atandim para personas con retraso mental de la mini residencia que tenemos en Talavera de la Reina para pacientes psiquiátricos y del centro para discapacitados e intelectuales graves los pacientes psiquiátricos de estos establecimientos pisos tutelados mini residencia centro nos han dado una auténtica lección de resistencia de resiliencia y de saber estar gracias a los profesionales que tenemos yo hablo de los que conozco de Talavera increíbles vivir en un piso siete o ocho personas con una discapacidad intelectual sin poder salir organizándose mañanas tardes noches con sugerencia de los monitores para que estuvieran activos entretenidos y convivir sin que hayan pasado no solo grandes conflictos sino todo lo contrario es para quitarse el sombrero en la mini residencia enhorabuena usuarios y profesionales en el centro de Aurelio de León y seguro que es común en toda Castilla-La Mancha donde nos está viendo yo de verdad que es increíble muy acertado la relación que usuarios usuarias y profesionales es increíble estrés postraumático ahora le pregunto a usted sobre los niños no hay que alertarse mucho no hay que preocuparse empezamos por usted doctor Gregorio y luego el doctor Sastre estrés postraumático podemos hablar también dentro de este COVID persistente yo imagino vamos no solo me imagino conozco algunos casos y es evidente supongo que no es exclusivo de esta patología pero evidentemente de cualquier otro evento traumático vital que realmente pone pone en riesgo tu vida y realmente entra en juego pues eso que habíamos hablado de ese miedo esa vulnerabilidad que uno que uno experimenta en estas situaciones evidentemente ha habido trastornos estrés postraumático tanto en familiares como en los propios pacientes que han vivido una tragedia personal y que han estado al borde de la muerte y ha sido así en muchas ocasiones y de hecho nosotros todos que somos compañeros y que los sanitarios también exactamente iba a hablar ahora mismo y quiero hacer mención a un compañero en el que además Álvaro tuvo que ver mucho también en su atención una vez que superó la fase más crítica de la uvi y hace poco poco tiempo mi compañero me contaba que realmente él sigue teniendo reiteradamente y repetitivamente sueños traumáticos reviviendo la experiencia ellos él relata una especie de mix entre cosas que él sabe que fueron reales con otras que son probablemente distorsionados de la realidad que él habla de unos sueños hiperrealistas pero fijaros cosas que le pone a uno el vello de punta que me contaba precisamente esta misma mañana he tenido la oportunidad de hablar con él me decía que incluso aparte que experimenta esa niebla mental y ese espeso mental que él cuenta y esa fatiga que antes dice que ahora le cuesta mucho levantarse por las mañanas pero aparte de eso en este estrés postraumático que estamos hablando él contaba como por ejemplo ciertas sensaciones le reviven esos recuerdos por ejemplo salir una mañana y el fresco en la cara le hace revivir un sueño que tenía durante horas cuando estaba intubado en el que bajaba por una montaña que estaba en un campo de margaritas pero cuando iba tocando las colamanos iban pudriendo y otra de las cosas que contaba es que él tenía mucho miedo de morirse y dejar a sus niños pequeños entonces él decía que tenía un sueño en el que cerraba los ojos primero se ponía todo rojo y luego se iba volviendo negro y él continuamente decía despierta, despierta, despierta no te puedes morir y eso continuamente lo revive casi a diario y desde aquí además le mando un fuerte abrazo él sabe quién es le prometí que no decía su nombre pero le mando un fuerte abrazo yo también le mando un fuerte abrazo doctor Sastre dice usted que familias enteras y más en los núcleos poblacionales rurales ahí la tragedia es más grande porque hay gente que vive solo en el pueblo y que tiene esa familia esa corta familia ahí también se está notando el estrés postraumático o no se avanza tanto no sé a ver yo creo que ocurre en todas las familias ya digo en el medio urbano en el medio rural por supuesto pero hay grandes diferencias entre lo rural y lo urbano sobre todo que es que lo ves de una manera explícita transparente aquí Carmen es más especialista que yo pero una de las cosas que protege es tener un sentido es tener un fin es tener un objetivo y como bien ha señalado yo también la vulnerabilidad que ha puesto de manifiesto esta sindemia yo insisto en el término de sindemia hace que la gente pierda la esperanza de que sus proyectos surjan salgan adelante y tengan éxito y entonces los proyectos ya digo son individuales en gran parte pero son compartidos el duelo inesperado y súbito que han sufrido muchas familias y muchas comunidades y muchas asociaciones y muchos grupos de amigos muchos grupos de amigos que se han quedado sin tres y sin cuatro amigos de repente y luego eso en el pueblo en concreto nuestro pueblo que es agrícola eminentemente dejó de ser ganadero por cuestiones bueno luego llega Filomena y se lo carga todo y deja un 20% la cosecha que la cosecha bueno es la primavera es que además es que es la primavera es su sueño son emprendedores y son obreros son jornaleros todo el mundo tiene derecho a tener un sueño y quien no tenga un sueño no tiene allí en tu pueblo son las olivas claro claro eso es lo que yo he vivido he vivido pesimismo he vivido poca ilusión he vivido poca gana entonces muchas veces no sabes si te enfrentabas a un COVID persistente o te estabas enfrentando a eso a un duelo mal evolucionado a un trastorno por estrés postraumático o una depresión reactiva pero reactiva y prolongada en el tiempo y además sin que vuelva a lo de antes que a mí me da mucha impotencia no voy a entrar en en las falsas modestias pero mucha impotencia porque no sabes qué ofrecer pero bueno ya digo que en contra de todo esto me sorprende como la comunidad está evolucionando está readaptándose está creando redes de manera espontánea yo tengo esperanza un nuevo orden en el ser humano un nuevo una nueva perspectiva del propio ser humano evolucionamos evolucionamos las crisis son motivos son oportunidades de mejora en ningún programa en el que hemos hablado del COVID nunca nos hemos olvidado de los que se fueron de los que se han ido que no les tocaba habla el doctor Sastre en ese medio rural evidentemente de una generación son pueblos poblaciones donde queda gente mayor donde la gente se fue a buscar ese sueño del que hablamos y los pueblos se han quedado con esa ahora hay una bueno pues un ímpetu un impulso para que todo eso nos vayamos al pueblo siempre digo la misma frase había un hombre que luchó duramente en el pueblo para irse a la gran ciudad y ahora lucha en la gran ciudad para regresar al pueblo porque todos buscamos nuestra infancia doctora los olores buscamos siempre el origen nuestro destino es el origen el comienzo el comienzo de todo la nocilla como digo yo esos sabores esos olores doctora Moreno Ancillo no se tienen por qué llenar las consultas ahora de madre con niños ha habido algunos casos estamos hablando del long COVID largo COVID COVID persistente ha habido algunos casos escasos casos de niños que también están sufriendo el COVID permanente es ese gran núcleo de la población debido incluso posiblemente a una influencia supongo hormonal que les afecta más a ellos en edad fértil pero no obstante pueden aparecer en cualquier edad eso sí que lo estamos conociendo durante toda la noche y en cualquier sexo pero hay casos de pacientes mayores con la enfermedad como hemos dicho vulnerables y hay incluso niños algunos niños con COVID persistente esto está siendo poco frecuente de momento encontrar niños con sintomatología hay que alertarse hay que preocuparse doctor yo creo que no hay que preocupar en exceso sí que es cierto que el COVID ha afectado a toda la población pero hemos visto claramente que la población infanto-juvenil ha tenido sintomatología muy leve dentro de aquellos que han tenido sintomatología un poco más relevante con clínica con más clínica con más clínica miálgica respiratoria y digestiva sí que hay un subgrupo de pacientes probablemente en edad peri-adolescente que incluso en mujeres jóvenes niñas la peripubertad que sí que puede haber bueno reproducen un poco este perfil de predominio femenino dentro del COVID de los adultos pero que ciertamente es infrecuente es infrecuente sí que tenemos algunos casos de repercusión respiratoria prolongada de alguna manera como si se comportaran como lo que habitualmente niños no estábamos viendo es decir que hiperreactividad bronquial persistente en el tiempo hiperreactividad bronquial es este proceso de tos a veces ruidos en el pecho que generan los procesos víricos en general y que el COVID no estábamos viéndolo en exceso y que ahora particularmente y entre comillas no tenemos muy clara la explicación sumado al periodo estacional o en la pre primavera sí que hemos visto esos cuadros de de procesos de hiperreactividad bronquial más persistente que han condicionado sí un poco de alteración de la calidad de vida de de miedo en los padres sobre qué estará pasando si esto es este COVID que va a durar mucho tiempo ¿no? pero hay que no generar la misma preocupación que que en los adultos sí que hay algún caso con toda la clínica en la que interviene esa fatiga alteraciones gastrointestinales y la sensación de pérdida de concentración sí que lo hay un grupo pequeño peri adolescentes predominio femenino y reproduce un poco las personas con más frecuencia sufren COVID persistente que estamos hablando que son el 80% mujer más o menos se da a medida de la vida entre alrededor de vamos la media debe estar en los 40 y tantos años es decir gente en edad media de la vida muchas mujeres en edad fértil que tiene que ver un poco con el sistema inmunológico de la mujer probablemente no quiero que se queden los cuatro especialistas que tengo aquí ahora mismo que es una suerte reunirles además sin hacer reflexiones para la gente que nos está escuchando que no se dejen nada en el tintero como mensaje como recomendación como terapia doctora doctor doctor moreno ancillo doctor sastre doctor gregory como poder mejorar este o sentirnos mejor para la gente que nos ve con ese COVID persistente que dice porque me ha tocado a mí empiezo por usted doctor gregory que reflexiones debemos hacer de cada uno en su apartado usted bueno usted conoce también el envejecimiento la terapia la geriatría evidentemente urgencias pero que antes de entrar en el último bloque atención muy importante no se lo pierdan porque vamos a hablar de vacunas y de cepas de cepas y de variantes atención que tenemos bastante información sobre este asunto doctor reflexiones bueno las reflexiones yo creo que evidentemente no podemos volver la cara hacia otro lado el COVID prolongado existe como entidad patológica está ahí pero no todo lo que tenga cansancio fatiga cefalea tiene porque tiene que ser persistente entonces debemos hacer como cualquier otro paciente una buena historia clínica una buena investigación ver la sintomatología descartar con las pruebas que tenemos a nuestro alcance si esos síntomas pueden ser debidos a otro tipo de enfermedades que haya que hacer un diagnóstico diferencial y si luego efectivamente una vez descartado todo eso llegamos a la conclusión de que puede ser un COVID persistente pues bueno acompañar como hemos dicho al paciente explicarle un poco cuál es su situación que tenemos seguramente un margen de mejora muy importante que iremos descubriendo cosas para el COVID persistente igual que nos adaptamos cuando en el momento agudo de la primera infección COVID pues iremos aprendiendo sobre la fisiopatología y los mecanismos de este COVID prolongado y podremos ir dando respuestas y mandar el mensaje de que no creemos que la sintomatología sea para siempre o esperamos que no suponemos que de momento han pasado X meses hay pacientes que llevan 8, 9, 10 meses con síntomas pero esperemos que vayan mejorando y que encontremos soluciones para eso yo quiero mandar ese mensaje es optimista con la ciencia siempre siempre yo creo que si algo hemos yo creo que nos preguntabas antes algo positivo pues lo positivo lo hemos dicho todos es la oportunidad que nos dio esto de adaptarnos de aprender y de crecer y creo de crecer científicamente y creo además que el ejemplo es evidente nunca en la historia habíamos logrado un hito de la medicina como fue lograr estas vacunas en un tiempo récord y además vacunas que funcionan y que lo vemos todos los días entonces yo creo que hay que tener fe en la comunidad científica fe en los profesionales sanitarios trabajamos todos los días para ayudar a nuestros pacientes y aprendemos todos los días de nuestros errores y de nuestros aciertos para dar un mejor servicio doctor Sastre que conclusiones y sobre todo que mensajes lanzamos a la gente que nos ve de un médico de familia de un médico de medicina comunitaria tan importante esa base tan importante de la atención primaria pues yo voy a abundar en lo que ha dicho Joaquín que es súper interesante no tratamos enfermedades tratamos enfermos entonces los enfermos tienen un contexto unas relaciones ya insisto vuelvo a repetirme en la familia y en la comunidad la labor del médico en general y en particular con el COVID es a veces curar probablemente esto se termine llegando a curar probablemente en realidad estamos ante convalescencias muy prolongadas con unos determinantes como bien están comentando afectivos psicológicos e inmunes los mecanismos que intervienen en la enfermedad desde la fitolicia la afectación de los sistemas reguladores endocrinos etcétera siempre tenemos que aliviar y siempre tenemos que acompañar el sistema sanitario público que aprovecho yo creo que todos lo reivindicamos el sistema sanitario público se ha comportado muy bien se ha adaptado muy bien y es la prioridad o debemos de tenerlo como prioridad eso y la educación que la educación insisto a mí me ha sorprendido la movilización de las redes y de las relaciones entre las personas ese es el mensaje que vengo a decir más o menos lo mismo que Joaquín yo creo que más o menos lo mismo que Joaquín educación y sanidad unidas siempre doctora desde la psiquiatría desde la psicología desde la neurología que mensaje lanzamos ojo muy importante lo hizo la doctora me ha encantado visibilizar a estas personas hay muchas personas bueno y muchos pacientes oncológicos de todo tipo que no han podido ser atendidos incluso porque había otra prioridad pero ellos han tenido que luchar y han luchado y han sobrevivido también muchos de ellos otros han quedado por el camino desgraciadamente ¿qué mensaje lanzamos a la gente doctora? yo básicamente me gusta lanzar dos tipos de mensajes uno una persona un hombre o una mujer que se sienta mal que sienta que algo no va bien en su vida física o psicológicamente que no dude en pedir ayuda en ese no dudar en pedir ayuda ojalá a todos los compañeros de atención primaria os valoren os cuiden refuercen y os faciliten la tarea porque eso es realmente la puerta de entrada de todos y todas los ciudadanos y las ciudadanas de este país ojalá un primer mensaje es pedir ayuda primaria especializada y segundo mensaje aprender a cuidarnos incluso situaciones no demasiado fáciles incluso situaciones de estos casos de loco que hemos dicho que muchos pacientes presentan cuidarse tratarnos bien hacernos amigos de nosotros mismos cuidar los horarios de sueño cuidar la alimentación cuidar el ejercicio físico cada uno en la medida en la que su cuerpo se lo permita no aislarse no encerrarse no venirse abajo depurar las redes sociales el amor y el cariño y el apoyo que nos damos los unos a los otros es la mejor vitamina investigar hobbies investigar cualquier tipo de actividad que por unos minutos que no sean aunque no sean muchos nos permitan desconectar no estar centrados en nuestro malestar que tenemos motivos para sufrir y para quejarnos y para pero un ratito obligarnos a buscar esa actividad ese escape yo creo que todos podemos intentar aprender a cuidarnos bien en la medida cada una de nuestras posibilidades de nuestro estado pero no sé esta serie de pautas de pautas que sin duda ayudan y fundamentalmente no tener problemas ni reticencias en confiar en los compañeros médicos y en pedir ayuda doctora se hizo una encuesta ha habido muchas encuestas se hizo una encuesta de que lo que querían más los españoles cuando se saliera de la pandemia una de las cosas es ir a los bares eso es muy español y otra de las cosas más importantes era abrazarse tocarse cosa que no podemos hacer ahora básico hay algo más consolador que un abrazo hay algo que te transmita más el cariño a otra persona su alegría por tu éxito o su tristeza por tu dolor que no podemos ni un abrazo sentido claro no podemos ni un gol de España de los pocos que hay eso en otros países seguro que lo llevan bastante mejor pero aquí en España que somos muy de tocarnos de que duro somos muy de tocar que duro llegará eso doctora llegará llegará no sabemos cuándo pero llegará no sabemos cuándo pero sí doctor Moreno brevemente sus bueno brevemente a mí no me gusta que sean breves porque es que me encanta lo que están diciendo y luego le voy a preguntar una cosa sobre las mujeres que precisamente en una pausa ha preguntado la doctora Camuñas yo también quiero quiero enterarme sí sí lo de alguien el octavo pasajero que no es así pero tiene que ver con un pasajero llevarlo un poco al extremo desde el punto de vista de reflexión general estoy de acuerdo con todo lo que habéis comentado desde reflexión particular es decir el paciente que que nos llega en este caso a nosotros desde el punto de vista de la búsqueda de algo más es decir que vamos a seguir es decir que vamos a seguir buscando ese posible si no tratamiento combinación de de acciones médicas con las terapias que dispongamos medidas higiénico-sanitarias entre las que lo que ha comentado mi colega el ejercicio físico hasta el punto en que tengas posibilidad hasta donde tengas el límite de tu disnea en este COVID persistente es importantísimo el salir de ti es decir hoy no paro no debo parar todo eso asumiendo luego nuestra parte de decir no se preocupe que vamos a intentar encontrar una combinación de algo que te va a mejorar luego se lo pregunto a la vuelta de publicidad porque es muy interesante lo ha dicho el doctor es que tenemos aquí al Sherlock Holmes yo creo que es un house sin mala leche porque es muy buena persona y es un tío una empatía el doctor Moreno Ancillo pero se lo tenemos que preguntar la pregunta es y además van a estar muy interesadas porque las mujeres han tenido más trombos porque las mujeres quizás a lo mejor con alguna vacuna han estado menos inmunizadas porque han tenido un poquito más de problemas la respuesta enseguida aquí después de la publicidad lo hemos dicho tenemos debemos hablar en este último tramo del programa de hoy con los doctores con la doctora Camuñas con el doctor Sastre Moreno y el doctor Gregory de la más rabiosa y sanitaria actualidad del COVID-19 que ya no se queda en un virus sino que ahora hay que lidiar lo hacen ya las autoridades sanitarias de todos los países con sus variantes con sus escoltas con los allegados o los cuñados las variantes descarriadas de este maldito virus de la que más estamos oyendo hablar es de la variante delta también conocida como la variante india que también crece en España de hecho el ministerio de sanidad estudia cómo compaginar el fin de las mascarillas con la variante india expertos de la ponencia de vacunas en nuestro país apuestan por adelantar segundas dosis tras el estallido de la transmisión de esta variante india en otros países como hemos visto ahí en esas imágenes en Reino Unido pero es que en España ya está llegando en comunidades como Madrid, Cataluña Castilla y León y la comunidad valenciana ahí ya hay transmisión comunitaria de esta cepa en Portugal en el país vecino la incidencia es mucho mayor incluso se están cerrando también algunas zonas doctor Gregory esta es una cepa más contagiosa y más resistente a las vacunas no no especialmente más resistente pero sí más contagiosa por lo que parece tiene una doble mutación parece que tiene una mayor afinidad y más facilidad para entrar en contacto con la célula huésped y contagiarnos no especialmente más virulenta pero bueno es verdad que a mayor contagio mayor N mayor número de pacientes infectados y por tanto evidentemente más incidencia de la enfermedad como tú mismo has dicho de hecho hace pocos días efectivamente había aumentado ya la incidencia de este virus de esta variante india en la zona de Lisboa y el cuenca del Tajo portuguesa en la que ya había aumentado la incidencia más de 250 casos por cada 100.000 habitantes ya estaban empezando a estar realmente preocupados y bueno en cuanto a lo que me preguntas de las vacunas bueno de momento los estudios que se saben es que parece que las vacunas más usadas en nuestro entorno como son Pfizer y AstraZeneca pues tienen una eficacia importante cerca una del 90% y otra por encima del 70% contra la variante Delta efectivamente doctor Moreno Ancillo en los últimos días se han encendido esas alertas que digo por toda Europa por esta variante que ya llama las puertas de España con esa transmisión comunitaria constatada de Delta en al menos cuatro comunidades hay expertos de salud pública que están valorando una medida tan importante de desescalada como la retirada de las mascarillas en exteriores cuando en países como Reino Unido como he dicho con casi ya el 50% de su población con la pauta completa frente a España que no llega a la mitad de su ciudadanía con el primer pinchazo pues en Reino Unido ha pospuesto un mes la relajación de medidas después de haber vuelto a los 10.000 contagios diarios tras constatar que esta variante India supone más del 90% de los casos detectados mascarillas fuera dentro de nada ya este fin de semana pero doctor con condiciones yo creo que debe ser con condiciones es decir lo que tenemos claro es que la transmisión del virus es aérea principalmente y habrá que utilizar mucho el sentido común estamos cansados es cierto hay que utilizar el sentido común para poder de alguna manera embridar y digo embridar y digamos de alguna manera comprender a los jóvenes porque los jóvenes la gente joven es la que en cierto modo está generando esa transmisibilidad de la variante India porque si que hemos visto y esto es lo que nos hace de alguna manera incidir en el hecho de adelantar la inmunización la inmunización protege de esa transmisión si estamos bien inmunizados con la doble dosis y probablemente hay grupos poblacionales que no están inmunizados que probablemente generan transmisibilidad pero no de momento gran impacto hospitalario que es una de las cosas que habrá que gestionar con lo cual bienvenido sea el hecho de poder quitarnos las mascarillas al aire libre pero tengamos la precaución de utilizarla desde luego de forma imprescindible ahora y siempre en los entornos sanitarios digo ahora y siempre porque hemos vivido que el tema de la gripe virus respiratorio sensicial una serie de problemas respiratorios no existen y luego mantenerla de manera constante todavía probablemente durante todo el verano en los lugares cerrados le interpelaba la doctora y ahora ya le vuelvo yo a preguntar también le decía doctora ¿y por qué las mujeres? ¿por qué las mujeres han sido en cuanto a la inmunización de AstraZeneca por ejemplo ha habido casos más de trombos en mujeres ha habido también algunos casos menos intolerables a la inmunidad porque la frase me ha encantado me gustaría que la dijera en público igual que el predominio femenino del COVID persistente la mujer tiene una inmunidad particular porque está preparada desde el punto de vista fisiológico para tener un pasajero puede ser madre y eso le hace que de alguna manera su sistema inmune tenga que ser capaz de generar una tolerabilidad y luego volver a recuperar la propia y el sistema inmune está muy vinculado a los estímulos estrogénicos de tal manera que igual que pasa con la obesidad que en cierto modo es otro órgano que produce una serie de efectos metabólicos el efecto metabólico del estrógeno potencia unas vías inmunes y facilita que no aparezcan otras y esto facilita que el sexo femenino sea pues del orden de siempre 2, 3 o 4 a 1 mucho más afectado de toda enfermedad autoinmune e incluso de este tipo de enfermedades de desviación inmunológica como pueden ser el propio covid persistente bueno estáis preparadas para tener un pasajero gracias a eso tenéis que ser más resistentes y es una cosa que he comentado antes en general las enfermedades infecciosas desde el punto de vista de la antropología médica al varón o se lo cargaban o lo dejaban sano pero el sexo femenino mucho más resistente tendría que si lo sufre aunque lo sufra toda la vida está preparada para aguantarlo por eso esas enfermedades persistentes de sufrimiento continuo son desgraciadamente desde el punto de vista de la antropología médica más frecuentes en la mujer y de las mujeres a los niños doctor Sastre bueno yo no tengo la sensación que hayamos hecho un programa para un núcleo de la población pero quizá hayamos hecho un programa específicamente creado para personas que bueno de una cierta edad yo no quiero criminalizar y además el doctor y la doctora ninguno vamos a criminalizar a nuestra gente joven pero las imágenes que hemos visto doctor Sastre los contagios que hemos visto en muchas poblaciones de Castilla-La Mancha de toda España ojo estos simulacros se hacen en todo no es simulacro es una realidad botellones celebraciones chicos sin mascarilla turistas jóvenes que vienen hasta España que vendrán bueno manifestaciones de todo tipo deportivas donde hay mucha gente joven donde también hay gente mayor que también hay mucho irresponsable en ese sector pero claro de 30 para abajo o de 20 para abajo ahí tenemos imágenes detrás de mí sin mascarilla y estas son imágenes de hace varios meses por eso decía usted que la sanidad tiene que estar ligada a la educación a ver si resumo lo educativo y lo sanitario van juntos igual que lo sanitario y los sociosanitarios de hecho debíamos ser sociosanitarios y la consejería de educación ser un único equipo por un lado por otro lado la imposición es cortoplacista la educación y la motivación es muy compleja pero es cierto se ha echado de menos por varios motivos primero porque esa proximidad lo que estábamos hablando el sentido común se ha quedado muy claro que el contacto mantenido más de 20 minutos a menos de metro y medio sin un método barrera que es la mascarilla es aumentar enormemente la probabilidad del contagio y lo malo es que las personas jóvenes son inmunes y sobreviven pero las personas jóvenes tienen abuelos tienen padres y esto ha ocurrido desgraciadamente eso es en el seno de las familias eso es en la educación eso es en la atención comunitaria es un punto de mejora claro que tenemos que abordar Doctora ¿qué tiene que decir ante estas manifestaciones que vemos de muchos jóvenes que no han cumplido que han contagiado incluso a familiares también ojo tampoco podemos catalogar que es una inmensa mayoría creo que hay una juventud en España que también ha cumplido como usted ha dicho han convivido que decir de los niños que han aguantado meses cerrados en casa pero bueno son manifestaciones del ser humano de querer salir de querer negar incluso la realidad hombre yo por una parte entiendo perfectamente a la gente joven es la edad preciosa para socializar divertirse trabajar disfrutar del ocio pero ahora no toca pero ahora no toca entonces yo me gustaría que nuestra juventud pues fuera un poquito más reflexiva y sobre todo un poquito más solidaria que cayera en la cuenta de que la ley de acción reacción que todo lo que hacemos para bien o para mal puede tener consecuencias pero a nivel de pandemia y a cualquier otro nivel hacernos responsables de nuestros actos en cualquier ámbito en cualquier actividad en cualquier en cualquier área las cosas que uno libremente decide hacer tiene consecuencias y a lo mejor pues ser un poco eso más reflexivos más prudentes y también yo sugeriría a la gente joven que tenga más paciencia que aprenda a esperar que no se les está diciendo no divertiros nunca no botellón nunca no sino chicos hoy no toca no toca esperaros que a lo mejor mañana sí sí es el mensaje que debemos de lanzar sobre todo en un medio de comunicación en el que hablamos a todo el mundo habría que adelantar doctor Gregory cuanto antes la inoculación antes de las segundas dosis es decir porque hay mucha población todavía con la primera dosis como ya están haciendo por su cuenta algunas comunidades en España donde sus epidemiólogos coinciden en que es cuestión de semanas que esta nueva cepa de la que estamos hablando se haga predominante a ver adelantar segunda dosis explícitamente no es decir hay unas fichas técnicas hay que cumplir unos tiempos de vacunación entre la primera y la segunda dosis de lo que estamos hablando es de acelerar la vacunación todo lo que se pueda efectivamente tenemos que intentar tener el mayor porcentaje de población vacunada porque sabemos en los estudios que ya se han hecho frente a la eficacia de estas vacunas frente por ejemplo a la variante delta de la India sabemos que aquellas personas que solo tienen una primera dosis de la vacuna solo están digamos protegidas en un 30% mientras que ya si llevan las dos dosis están vacunadas dependiendo de la vacuna entre un 70% o un 90% con lo cual evidentemente tener el mayor número de personas vacunadas con dos dosis es fundamental sobre todo enfrentándonos al periodo estival en el que además se supone que va a haber un movimiento de personas importantes y también visitantes externos con lo cual es importante quiero lanzar también un dato que creo que es importante nosotros cuando medimos muchas veces el estado de vacunación y medimos serológicamente la cantidad de cuerpos que tienen los pacientes medimos digamos la inmunidad moral pero hay un tema muy importante que es la inmunidad celular es decir para que entienda la gente que nos está escuchando por así decirlo la inmunidad moral son esos comandos que marcan los objetivos y luego viene la inmunidad celular que son los que los destruyen entonces se ha visto que pacientes que han pasado enfermedad clínica COVID aunque hayan tenido luego pruebas serológicas negativas han luego han tenido inmunidad celular en un 40% y los pacientes que han tenido enfermedad y presencia de serología de inmunidad moral han tenido inmunidad celular desarrollada en un 99% es decir es que probablemente tenemos mucha más gente con inmunidad celular de la que presuponemos y probablemente tenemos mucha más gente protegida de la que realmente la estadística nos dice pero aún así es fundamental que tengamos el mayor número de personas vacunadas con las dos dosis en el menor tiempo posible y además me consta que por ejemplo en el caso de Talavera eso se cumple y además estamos vacunando a un ritmo espectacular yo creo que de lo mejor que se está viendo y en Castilla-La Mancha fíjese este gráfico doctor fíjense doctores el gráfico que vamos a ver es a día de hoy a martes 22 de junio 1.601.405 personas han sido vacunadas ya en Castilla-La Mancha con una sola dosis pues un tanto por ciento muy elevado un millón largo también y con la segunda dosis pues 626.000 personas en una población doctor Sastre en Castilla-La Mancha donde podemos decir podemos no cantar victoria todavía porque nunca se canta victoria donde la sanidad pública ha trabajado muy bien ha trabajado de una manera extraordinaria y ese ritmo de vacunación esa campaña de vacunación ha sido extraordinaria muy bien coordinada además ahí sí que apelo a la ruralidad dominante de nuestra al ruralismo predominante en nuestra comunidad autónoma la proximidad que existe en poblaciones pequeñas o no demasiado grandes por ejemplo Tanavera de la Reina es a un andar y hemos sido muy operativos hemos sido muy operativos pero es que en el pueblo llegaban las dosis el lunes y se estaban administrando esa misma tarde todo ahí la atención primaria yo rompo una lanza en favor de lo mío ha sido sobre todo de enfermería ha dado lo ha dado todo lo ha dado todo y esos resultados son los que tenemos y eso nos va a proteger contra la variante la variante india y contra futuras variantes y bueno y quizás futuras pandemias estamos creando una manera de trabajar diferente y estamos siendo capaces de hacerlo el COVID persistente doctor Moreno Ancillo hablando de eficacia contra esta variante que está creciendo en España se habla desde sectores sanitarios que los sueros de las vacunas bueno lo ha dicho el doctor Gregory las vacunas de Pfizer y AstraZeneca son efectivas contra ella y que todavía no hay estudios sobre la idoneidad de Janssen y Moderna pero podemos hablar de efectividad de eficacia de las vacunas y de que la la ciencia digamos se va a adaptar o sea se va a ir adaptando como aparece para que la gente lo sepa quien no lo sepa la vacuna de la gripe doctor varía cada año varía cada año o sea la van actualizando ¿no? está en demo en plan demo y hacemos la actualización ¿no? vamos teniendo información sobre los virus y sobre esos virus vas generando una nueva vacuna ¿qué pasará con la vacuna para el COVID? realmente no lo sabemos de todo porque mientras las vacunas que tengamos vayan siendo eficaces con su doble dosis para las cepas que vayamos teniendo la verdad que se van a ir utilizando las vacunas de las que disponemos es muy importante vacunar a todo el mundo porque si las vacunas son suficientes para controlar la infección van a detener la progresión por eso ahora en este momento nosotros en nuestra zona en nuestra región es muy importante empezar a y vuelvo a repetir lo mismo sabiendo que el movimiento de la variante india está básicamente en un perfil de edad por debajo de los 30 tenemos que intentar inmunizar a sus padres a sus abuelos ya los tenemos porque toda la población por encima de 80 la tenemos la mayoría la mayoría de los de por encima de 70 entonces hay que intentar acelerar a lo sumo los mayores de 35 en adelante para poder obtener un frenazo de esa vacuna puede que de aquí a final de año o cuando aparezcan las nuevas vacunas la propia nuestra en Juanes a lo mejor ya surja con algún tipo de modificación que incluya estudios sobre las variantes más novedosas la propia india vietnamita si hay etcétera es decir probar testar también cómo se mueve esa vacuna nueva especialmente la nuestra con respecto a esas nuevas recomendaría usted viajar al extranjero doctor moreno ancillo yo vamos a ver yo creo que a las personas que tuvieran la doble de inmunización sí creo que hay que retornar al mundo totalmente de acuerdo con Álvaro quien tenga la doble de inmunización puede viajar en Castilla-La Mancha ya está el pasaporte COVID ese certificado COVID esta disposición de las personas doctor Gregory viajar yo coincido con lo que hice en mis compañeros no bueno pues también nos hace falta no estaría mal a lo mejor no es el momento de irse a Madagascar y a lo mejor está muy bien irse a una casa rural o a la playa en España o a mi Asturias natal buena falta nos va a hacer para estimular y activar la economía la economía doméstica o sea que a lo mejor efectivamente pues a lo mejor este año lo que hay que hacer es quedarse en nuestro país y hacer turismo interior ¿qué haría doctora? ¿qué recomendarías? yo este año voy a viajar y hacer turismo español ahí está me apetece apoyar mi país y casi a la mancha exactamente que tiene rincones maravillosos y en esos viajes yo personalmente voy a emplear el sentido común yo me voy a llevar mi mascarilla siempre y tengo la doble vacuna yo creo que habría que anunciar que es que hay que llevar la mascarilla porque usted va a entrar a comprar el pan o va a entrar en una farmacia o va a entrar en un restaurante o voy a estar en un pueblo chiquitito con un casco muy reducido con acera muy chiquitita si de pronto me voy a ver envuelta entre 30 personas ¿qué necesidad tengo de arriesgar y poner en riesgo al otro? claro es que yo creo que es lo recomendable llevarse siempre una mascarilla incluso bueno hemos aprendido lo hemos escuchado en muchos programas y aquí lo hemos vuelto a escuchar ¿no? vamos a vivir un poquito a la japonesa o hablo asiático y cuando vengan los fríos pues la gente a lo mejor utiliza la mascarilla aquí el alergólogo eso lo va a recomendar lo vamos a recomendar pero todo todos los médicos porque hemos estuvo muy contento porque gracias a mascarilla hubo muy poca alergia pero nos ha engañado un poco porque Filomena nos ha pegado un viaje ¿por qué? ¿por qué Filomena doctor? pues parece que la mascarilla estamos muy confiados de que la mascarilla nos iba a frenar la intensidad de los alérgicos ciertamente hemos tenido algo menos de lo que hubiéramos tenido un año realmente con cara descubierta pero no ha sido tanto y lo estamos achacando un poco a ese abono que hizo ese hielo de la Filomena para tener la gramínea muy poderosa y a pesar de la mascarilla muchos pacientes han tenido sintomatología sobre todo de los ojos pero también depende que hemos aprendido con el doctor y hemos aprendido que según la zona donde se reside también señores hasta aquí esta ventana abierta a la información este espacio que hoy ha contado con la sapiencia y la experiencia de grandes especialistas en cuatro áreas fundamentales de la sanidad es por ello que agradecemos su colaboración en espacios como este que sirven para orientarles a ustedes a la población sobre los avances de la ciencia y de la medicina para luchar contra una enfermedad que nos trae de cabeza hoy el COVID persistente el COVID no para el COVID continúa también los cuerpos de muchas y las mentes lo digo por la doctora de muchas personas pero bueno poco a poco vamos teniendo esa esperanza vamos combatiendo con eficacia por la perseverancia de unos profesionales hoy aquí representados por la doctora Carmen Camuñar de la calle muchas gracias por su presencia muchísimas gracias de verdad se lo digo de corazón por recibirme el doctor José Félix Astre agradecido también por su presencia este médico rural médico de pueblo médico de atención primaria desde los naval morales que ha venido corriendo para estar esta noche aquí con nosotros le agradezco muchísimo su presencia sus palabras y lo que hemos aprendido muchas gracias muchísimas gracias a vosotros el doctor Álvaro Moreno Ancillo al que agradecemos de nuevo también su presencia muchísimas gracias por todas las indicaciones que hace por los buenos mensajes que lanza como todos ellos encantado buenas noches muchas gracias y doctor Gregory pues qué decirle al auténtico coordinador de este programa inestimable su ayuda necesario asesor de este programa muchísimas gracias doctor por haber estado con nosotros gracias a ti Jesús siempre es un placer un placer muy grande y lo que a mí me convence lo que tengo aquí ante ustedes es que con todos los profesionales de todas las áreas sanitarias de su área de influencia de nuestro área de influencia que es Castilla-La Mancha como con ellos estamos señores en muy buenas manos nos despedimos en este braserio especial de la salud emplazándoles a la próxima semana con el último braserillo que encenderemos de la temporada será en siete días hasta entonces por favor cuídense mucho e intenten ser felices a la próxima semana